Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi vídeo? ¿Está mi gente? Jarmurdo ¿Qué guapete eres? Te pareces al muñeco, nenuco, pero con copete Toca toda la pelotilla ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vetele mando a tu tía, vetele mando a tu abuela, vetele mando a tu vecina Y deja de rascarte la pelotilla que te estoy viendo ahora mismo mientras ves mi vídeo Jarmurdo, me acabas de pillar cargando, claro que sí campeón, ¡vamos al lío! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente para todo el mundo mundial Que os va a dejar la pelotilla encajada en el culo de tal manera que no va a ser posible desencajarla tan fácilmente ¿Vale chavales? Digamos que vamos a hablar de dos noticias en una En el cual primero vamos a empezar por una que realmente a mí me parece muy muy buena Para que lo sepáis y demás, y estéis un poquito más tranquilos Ya que digamos que menudo susto nos lo hemos llevado todos Con el baneo masivo de Playstation 4 Y es que sepáis que según los reportes de última hora Las personas afectadas por haber canjeado códigos y haberse quedado sin su cuenta de Playstation Network Están siendo de vueltas ¿Vale? Por fin Y también quería dar las gracias a todos aquellos canales que han hecho un vídeo también Sobre el baneo de Playstation y demás, de las cuentas de Playstation Network Porque digamos que se ha hecho bastante fuerza entre todos para que se agilizara todo esto ¿Vale? Y esto diréis Jarmurdo pero si es que como canales a lo mejor tan pequeños pueden llegar a tal Porque un canal que coge y hace una noticia de esto Otro canal que hace otra noticia de lo otro y demás Digamos que al final todo esto a Sony le llega con mucho rugido Y por lo tanto ellos se tienen que espabilar porque ven que la comunidad está enfadada Y ellos se lo tienen que notar y lo tienen que saber ¿Vale? Por lo tanto ya se han puesto manos a la obra Están cogiendo y están ya devolviendo las cuentas a los usuarios Y por lo tanto si a lo mejor hay gente que todavía sigue baneada Pero que sepáis que en el transcurso de las horas y tal Van a coger y les van a devolver su cuenta ¿Vale? Porque cuando las cosas se están haciendo bien también hay que decirlo ¿Vale? Bueno chavales y por otro lado una noticia que realmente os va a gustar bastante Es que se saben nuevas cosas de PUBG para Playstation 4 Como bien ya sabéis ha habido una filtración en el cual el título salía registrado En los servidores ¿Vale? De Playstation Con la fecha del día 6 de Diciembre Pero ahora tenemos cosas mucho más contundentes Y realmente esa es la fecha que había establecida en las filtraciones Pero puede que se adelante esto bastante ¿Vale? Os voy a comentar la noticia y tal y quiero que me vayáis dejando en los comentarios Que opináis respecto al tema ya que digamos que es algo pues muy interesante ¿Vale? Y esta vez ha sido Playstation Hong Kong Casi nada ¿Vale? La que ha incluido en su web oficial Una referencia a este popular Battle Royale Que se estrenaría en un pack especial Junto a una suscripción de Playstation Plus De un año ¿Vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tú compras la suscripción de Playstation Plus Digamos que te entraría con el juego de PUBG ¿Vale? Para Playstation 4 Esta promoción oficial aún no confirmada de manera oficial Estaría en marcha del 14 de Noviembre al 6 de Diciembre Pero hasta el momento el equipo de Bluehole Ya sabéis los desarrolladores de PUBG No se ha pronunciado sobre el lanzamiento de su conocido PUBG En la consola de Sony ¿Vale? Y que el videojuego también ha sido registrado Por el sistema de clasificación por edades de Corea del Sur Lo que suele ser un buen referente A la hora de adelantar anuncios ¿Vale? Que ahora mismo si lo quieren meter en una suscripción del Playstation Plus Lo del PUBG y dar el anuncio pelotazo del PUBG Para Playstation 4 que mucha gente lo está esperando Pues digamos que esto sería pues justamente Si todo esto está como previsto ¿No? Según esta filtración y demás que es bastante contundente Estaría previsto para el 14 de Noviembre Es decir hoy estamos a día 9 Y sería para la semana que viene Y si cogemos y nos ponemos a analizar Lo que viene siendo el calendario maya O en su defecto el de Mia Khalifa Justamente sería el día 14 ¿Vale? Ya sabéis que siempre los martes Que en este caso caerían día 13 Actualizan el Playstation Store Y en alguna que otra ocasión siempre han cogido algún miércoles Y han metido lo que viene siendo pues algún tema de Playstation Plus O cualquier historia Ya que digamos que tienen como las cosas divididas Por un lado cogen y meten lo que viene siendo los juegos nuevos Que van entrando en Playstation Store Y luego los miércoles lo dejan pues muchas veces Para anunciar los juegos del Playstation Plus Extrañaría que fuera justamente este miércoles ¿Vale? Entonces chavales dejadme en los comentarios Que opinas respecto al tema Yo entiendo que mucha gente a lo mejor este juego le llega tarde Ya ha perdido todo el juego o cualquier historia Y también entiendo que muchísima gente está deseando de escapar del Fortnite Porque realmente pues eso Es un juego que le gusta muchísimo Es muy dinámico Pero hay gente que le ve el bug mucho más serio Y realmente pues bueno Están cansados un poquito de los gráficos cartoon Y toda esta historia Entonces bueno Para gustos los colores Y para los demás ya sabéis chavales Entonces por lo tanto Yo simplemente os informo de lo que hay Me gustaría que me dejarais en los comentarios Como lo veis Como veis esta estrategia y tal El juego no se sabe como vendrá de optimizar y todo el rollo Pero bueno Ya se irá viendo y toda la historia Entonces por lo tanto Que lo sepáis Que puede que la semana que viene Pegue el anuncio pelotazo esto Con la suscripción de Playstation Plus Y si no ya sabéis que como muy muy tarde Saldría el 6 de diciembre ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame, suscríbete De eso a la tía De eso a tu abuela De eso a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Sigí! ¡Es maravajosa! ¡Sigí! ¡Sigí! ¡Gracias!